La limpieza del campo de aviación en esta ciudad se convirtió en una necesidad imperiosa por la gran cantidad de basura y maleza existente. Los zancudos portadores de la mortal enfermedad del dengue chingungunya aquí se reproducen de manera incontrolable. En esta manzana hubo un caso de dengue el mes anterior y estuvieron fumigando bastante. Una semana entera fumigaron por ese... se acumula el agua limpia, el mosquito es el lugar óptimo para poderse criar. En menos de cinco días tenemos gran cantidad de mosquitos que a veces ni se los soporta. Por esta razón y como una de las actividades planificadas por las autoridades que conforman la Mesa Técnica 2 y encabezada por el Ministerio de Salud, el GAD Cantonal, asumiendo su compromiso, inició con los trabajos de limpieza de este predio. Actualmente está trabajando una moto niveladora y una persona que está pues haciendo la limpieza de los filos de la parte que se encuentra pues ya el asfalto porque hasta ahí pues la máquina no puede llegar. Esta limpieza es competencia de la Dirección de Aviación Civil, pero para que el GAD Cantonal intervenga con su maquinaria, las dos instituciones han llegado a un acuerdo. Que se haga la limpieza con la finalidad de nosotros también ocupar durante lo que es la feria del 10 de agosto y lo que es la cantonización de Macará por las instalaciones del aeropuerto. La ciudadanía por su parte considera que esta limpieza permitirá no solamente combatir a los zancudos, sino también a los delincuentes que en la mayoría de los casos se aprovechan de la maleza para en horas de la noche esconderse y cometer sus actos delictivos. Entonces pues esto tendría que permanecer limpio para evitar por las noches, como este evento se viene realizando por las noches, entonces evitar algún peligro que se dé. Es una muy buena alternativa para ir disminuyendo este índice de casos que está dando en nuestro cantón. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.